¡Ey! ¡Vale! ¡Sí! ¡No tenemos la tríeta! ¡Quiendo cale, me encanta el colegio! ¡No me gusta la mesa! Me foe tu puta, me dice que es rico, le pútate, ve que te empiezas. Me gusta el dinero, por culpaste el chaval, le pucate todo lo que empieza. ¡Estemos agudos de dinero, y es una polosa ni de poquesas! ¡Ey! Me toque el dinero, la pucate la mesa. Le pucate, le pucate. ¡A la cale, te pucate que te empiezas! Pero, ¿qué te apucita eso, acá le pucate todo, todo tiene que pésas. Todos caen porque ninguno como los que no hay rey De ahí traje, sigan nueve, ten tu cara y retrocede Los míos sueñan Mercedes, pero estudios el culo hace No sé qué más es peor de ustedes Si uno de la pisea, se me cae todo el no sé Si me ha movido, nada me salió gratis, papi Vive lo que escribe tu lápiz Dánate el respeto desde aquí, te equipando a bailar la imagen Nada me salió gratis, papi Vive lo que escribe tu lápiz Dánate el respeto desde aquí, te equipando a bailar la imagen ¡Viva, viva, viva! Y así acaba, díselo Gente, siempre pasa lo mismo, pero la gente le mete con todo Porque somos full actitud, somos Perú y vamos representando Gente, solo toca apoyar el tema Miren como se sacan la mierda a los artistas por todo Por su videoclip, por todo su trabajo, por todos sus temas Ya saben, ya que va a apoyar, nada más Muchachos, madre Quieren los toplones a saber acá Muchachos, madre Ahora sí nos vamos, mientras se me va a apoyar ¿Vamos? ¿Vamos? Para viola Para viola Eso es Eso es Para chukis Para el futuro del país